Gigantesco incendio en un depósito del puerto de Beirut. Espesas columnas de humo negro eran visibles el jueves desde varias partes de la ciudad. Según el ejército, el incendio alcanzó un depósito donde se almacena aceite para motor y ruedas de coche. La capital libanesa está todavía traumatizada por la devastadora explosión que sacudió la ciudad hace cinco semanas. Gracias por ver el video.